Localizar dentro de lo que es nuestro programa Precios Cuidados sobre un conjunto de productos esenciales, son alrededor de 60 productos, calculen más o menos, es una familia de 12 productos, vinimos trabajando con alrededor de 16 empresas que se comprometieron de alguna manera para los próximos meses, mantener los precios de estos 60 productos por los próximos 6 meses y generar un fuerte abastecimiento y visibilización de lo que son estos productos en cada una de las góndolas. Entonces, a partir de ahora dentro de lo que es el programa de Precios Cuidados, vamos a tener, poniendo mucho hincapié en estos productos que forman parte de la canasta básica alimentaria, una visualización distinta. Ustedes piensen que este programa de Precios Cuidados es un programa que en los últimos años ha tenido muy buena aceptación por parte de los consumidores, casi el 70% de los consumidores lo ha utilizado en términos de compra, es un programa que sirve también y esto es muy importante como referencia de precios en el mercado, en general los precios de las canastas que incluyen los Precios Cuidados están entre un 20 y un 25% por debajo de los precios pico y en general siempre están en el promedio de lo que es cada uno de los sectores en donde tenemos una gran dispersión de precios. Precios Cuidados. Precios Cuidados.